El fenómeno Messi en Miami, en los Estados Unidos. Y vamos a conocer una historia de una argentina que tuvo una lesión y para poder ser intervenida quirúrgicamente, vendió su entrada. No es argentina, me corrijo. Me corrigen desde producción, obviamente. Vendió su entrada y como es un fenómeno, una entrada que la compró por X cantidad, la vendió como a 50 veces más. Cuenta a veces más, vamos a tomar contacto con Amanda que nos va a explicar un poquito más acerca de esta situación. Hola Amanda, muy buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos? Estoy bien, muy chano, pero estoy mirando la Copa Fetino ahora. Amanda, contanos qué te pasó. Tuviste una lesión y con la entrada que tenías para ver a Messi la revendiste y con un monto extrafalario, digamos, una entrada que la compraste a 22 dólares y la vendés a más de 500. Es que creo que pudiera venderlo por más, pero solo quería el dinero ahora mismo y por eso la vendí por menos dinero. Pero hay gente que tiene las entradas como, las mismas entradas que yo, como 7 veces más, algo así. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Amanda? Viste que estaba creciendo la demanda de entradas, que vos necesitabas ese dinero, la pusiste a la venta, ¿cómo fue el proceso? Sí, es que estaba mirando los precios y también recibí el horario que tengo la cirugía viernes y el partido es el sábado próximo. Y me di cuenta que no pude ir al partido, no voy a poder ir al partido y por eso decidí venderlo. Lo decidiste venderlo. Amanda, ¿cuál es el clima que se genera cuando está por jugar Messi? ¿Qué es lo que sucede? Están locos. Porque ya pasé tiempo en Argentina, entiendo eso, pero ahora vienen a los Estados Unidos que están, todos están locos por él. ¿Estuviste viviendo en Argentina? ¿Fue en un intercambio? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Conociste Córdoba? Sí, estuve en Córdoba seis meses. Ah, claro. Y ahí te contagiaste de este amor o esta pasión que tiene el argentino también por el fútbol, cómo lo vive. Creo que ya lo tenía, pero es porque quería ir a Argentina. Ah, mirá. Porque yo jugué, yo jugué toda mi vida, jugué toda mi vida. Sos futbolista, desde niña, como mencionás. ¿Y en qué equipo jugás? ¿Jugás en el New Jersey? ¿Puede ser? Sí, es un equipo. Ahora tengo 35 años, por eso solo juego para divertirme. A ver, para. Amanda, tenés la misma edad que Messi. Tampoco sos tan grande. Ah, sí. Ah, claro. Entonces somos jóvenes. Pero jugamos en Nueva York en un equipo co-ed con mujeres y hombres que juegan juntos. Amanda, vendiste la entrada y no lo viste jugar a Messi. Si es el sueño tuyo verlo jugar, vas a comprar otra entrada para poder verlo. Pero ya vi en 2012 jugando contra Brasil. Oh, el partido, el golazo, el 4-3. Creo que sí. Sí, golazo afuera del área de Messi. 4-3 contra Brasil. Sí, pero voy a poder mirarlo por tele. Voy a tener maletas, creo. Entonces va a ser más fácil mirar desde la sofa. ¿Y este dinero lo vas a usar para operarte tu rodilla? ¿Qué lesión tuviste? ¿Cuándo te operan? La operación es viernes, en unos días, y tengo el ligamento anterior cruzado completamente roto. Oh, claro. Y tengo como nueve meses para mejorarme. Es mucho tiempo. Mucha paciencia, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, bueno, pero que sea con todos los éxitos, que la operación salga todo bien. Así es, Amanda. Te mandamos un abrazo, Hernández. Muchas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10 de Córdoba. Muchas gracias. Y a seguir siguiéndolo al astro, a Lionel Andrés Messi. Abrazo grande. Gracias a todos. Gracias, Amanda. Que salga todo bien la operación, por supuesto. Sí, bueno, así está la pasión que genera Messi en Miami. Tremendo. Apple TV ha duplicado sus abonos desde la llegada de Messi, que es la plataforma de streaming que justamente tiene los derechos de transmisión de la Major League Soccer. En el partido de ayer, en la previa, el entrenador de Filadelfia le pedía a sus hinchas, por favor, no revendan la entrada, alienten al equipo que lo necesitamos. Bueno, un fenómeno que evidentemente se va repitiendo en los Estados Unidos.